¡Isus Amigos! ¡Isus Amigos! ¡Isus Amigos! Qué lindo ver Marte tras Marte, este estudio lleno aquí en Telemundo. Oye, definitivamente lo que el pueblo de Puerto Rico quiere es reír. De verdad que estamos bien, bien contentos de que nos acompañen esta noche, ustedes allá en sus hogares, los que están fuera de Puerto Rico que nos pasen escribiéndonos, que nos ven a través de telemundopr.com, que también ríen con nosotros y nos envían sus saludos. Un abrazo bien grande, así que de verdad de corazón, ¡vámonos que vinimos! A ver acá, ¿a cuánto estamos hoy? No hemos llegado a junio, ¿verdad? No hemos llegado a junio, no, no. Sí, sí. Es que me llegó un aviso ayer de que había un huracán, una tormenta. Ayer mismo, no sé si a usted le llegó. Sí, sí, me llegó un aviso. Apládanos que le llegó el aviso. Apládanos. Mira a mi hermano y yo dije, es que esto no puede ser. La temporada empieza el primero, todavía no es. ¿Qué hace? Y para colmo se llamaba Andrea. Andrea. y yo, ¿será una broma de Andrea de Castro Fun? No puede ser, Andrea. Entonces, yo como un loco, ¿sé lo primero que hice? Salí a comprar salchicha. Salchicha, agua, y cuando llego al lugar, ya no había salchicha, no había agua, no había cerveza. La gente como loco, me acordé que todavía me quedaban salchichas del año pasado. Digo, hace dos años, cuando vino María, que para mí es que nos dio tan y tan duro, que dije, Dios mío, esto fue el año pasado y ya como que, ¿cómo que viene una? Gracias a Dios, eso como que se degradó y se fue y eso no viene para acá y ya está, ya no existe. Pero contra no nos asusten así. Yo creo que si el que da las instrucciones sabe que eso no viene, no lo avise. Si se queda en el agua ya, ¿verdad? Como que no va a atacar a nadie. No lo anuncie para estar tranquilo. Y mi preocupación grande, decía, Dios mío, ¿qué va a pasar con los drones en la carretera? A 500 pesos el drone, y va a venir la tormenta y se los va a llevar otra vez luego de esa gran inversión que hicimos con esos drones. Recuerden almacenar esos drones, los que tienen que ver con ellos. Bueno, pero gracias a Dios, ya estamos tranquilos y ya se están acabando las clases. Qué bueno, ya los estudiantes están locos. Porque llega el verano, ya están muchos de ellos pensando en los exámenes finales. A mí me pasaba eso. Yo siempre pensaba mucho en los exámenes finales. Como venía colgado todo el año, yo decía, oye, ¿qué chavienda es eso? Y tus papás te lo decían, dale antes que te vas a coger los finales, te vas a partir por medio. Pues uno lo cogía suave, y después el profesor te decía, para pasar la clase, caramba, tienes que sacar el 98 en el exámenes final. Y por lo menos un bono a ver. Y yo, ¿te puedo dar un trabajo? No, ya no hay tiempo para trabajo. Y uno arrollado, arrollado. Y viene, ¿qué pasa? Te cuelgas en la clase. Tus amigos en la playa, con un puka puesto, y tú cogiendo verano. No, lo malo no es coger verano, es encontrarte un pana tuyo en las clases de verano, y tú por fin alguien. Y tú le dices, ah, te colgaste. Y dice, no, yo estoy adelantando. Colgado, colgado, colgado quedas tú. Entonces lo más malo es, ¿por qué? Si ya estás en verano, ya te colgaste, ya el daño está hecho. ¿Por qué la clase a las 8 de la mañana? Póngala a la 1 de la tarde, que el estudiante ya, que cometió el error, duerma de una vez. Pero no, a las 8 de la mañana. Y si es ciencia, te toca laboratorio. De 8 a 8 de la noche una clase. Por un mes. Entonces, los que son menores, ¿verdad? A mí me pasó. Yo me colgué en álgebra. Y me acuerdo que iba en el carro con papi y con mami. Y ellos, porque tú vas, te miran de mal humor todo el camino durante un mes por el retrovisor del carro. Tú te sientes culpable, inútil, te colgaste, te fastidiaste. Pero cuando peor me sentí fue con lo que me pasó en el camino. El carro de al frente tenía un bumper sticker. que decía, mi hijo está en el cuadro de honor y el tuyo. Me decían, lee, lee, lee. O tampoco saben leer. Pero gracias a Dios pasamos raspa con laude, nos graduamos y salimos de los exámenes finales y nos vamos con el hashtag. ¿Está bien? Un por poco, Ye Ye. Es que no es matemática, no es lo mío. No es matemática. Ni la ciencia. Ni la ciencia. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo tú estás? Bien, bien, muy bien. Gracias a Dios. Pero te veo preocupado, ¿qué pasó? Sí, cuando te veo preocupado, la caminata. No, tranquilo, al contrario, vamos a celebrar y vamos a buscar ese dinero para el hospital. No podemos estar preocupados, estamos de fiesta. Tú sabes que yo tenía un miedo a la oscuridad antes. Ah, bueno, sí, cuando era pequeño. Pero un tejo. Cuando eras pequeño, me imagino. Sí, cuando eras pequeñito. ¿Te tenías miedo a la oscuridad? Y ahora que estoy grande, que tengo miedo a la luz. ¿A la luz? Sí, cuando yo eras, sigo. Tienes razón. Tienes lógica, también. A veces viene 150, muchachos. Prefieres ahora hasta a lo oscuro. Hasta a lo oscuro. Ok, bueno, vamos al hashtag. Sí. Entramos a Rimo y sus amigos. Déjame decirlo, Rimo. Bueno, ustedes que están allá, entren a Rimo y sus amigos, en el hashtag. Me cuelgo en. ¿Cómo es? Me cuelgo en. Ah, ah, casi, casi. Yo me cuelgué en. ¿Es qué? Me cuelgué. Ajá. Dios mío, cuando yo estaré con esto. Intenta. Entra a Rimo. No, la otra vez, el hashtag. Ah, me cuelgué en. Ahora. Yo lo dije así. No, porque decí de Joey, no puedes poner Joey. Ay, el Joey siempre. Sí, el Joey siempre lo poné. Me cuelgué en. Y el Joey como el bujo adelante, ¿verdad? No, bueno, yo lo sé. ¿Verdad? Yo creo que mejor entramos ahí y si no pasaste una clase porque no eras bueno en una, o quizás estaba pensando en otras cosas. Yo me cuelgué en kinder. ¿Tú te cuelgaste en kinder? Dos veces. Espera, espera. Pero, pero, yo nunca había oído esto. ¿Yo? ¿Por qué? Porque yo era bien malito. ¿De verdad? Sí. ¿Y por qué? Y el matre tampoco, yo nunca había en el matre. Ah, porque él se colgó en la parte de dormir, él no dormía, era. No dormía. Sí, porque te ponen a dormir y ahí te colgaste. Y ahí me colgué. Está bien, vamos mejor a la comedia, ¿verdad? El único, el único se colgó en Kindergarten. Ah, bien. Sí. Muy buenas noches, bienvenido, muchas gracias por estar aquí hoy con un programa muy especial, con un caso que es muy difícil a veces de entender pero que hoy vamos a entenderlo porque por eso estamos aquí para entenderlo. Mi madre. Sí, 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 sí. Antes de comenzar voy a leer y quiero compartir esto con ustedes. Yo quiero contigo y más nada por ti bajo a los santos y a Weibana. Me dijo baja más Zandunga yo le dije cógelo mamita que aquí está mensaje de un tal un vagabundo que andaba sin zapatos pillé y sin suela. Habiendo dicho esto vamos inmediatamente a conocer el caso de hoy. Doctora, esta mujer le tronchó la vida a mi pobre hermano. Mi nombre es Rebeca Llosa y tengo el don de ver el futuro con los pies. gato encerrado Te adelanto que te veo con un pañuelo o algo, un papel que te encuentras quizás afectada. Muy afectada. Pero quiero que te concentres y llevamos este caso como debe ser. Claro que sí. Porque ya podemos comenzar, ¿verdad? Tú eres la demandante si me quieres presentar tu caso y explicárnoslo, gracias. Pues mire doctora, mi nombre es Lourdes Puelón. ¿Cómo? Lourdes Puelón. ¿Es Puelón de Trujillo Alto? De Trujillo Alto. Ok, continuo con tu casa. Y yo estoy aquí porque yo voy a demandar a esta chanchullera que tengo aquí al lado porque ella se vende como la que sabe leer los pies y decirte el futuro. Y lo que hizo fue que le tronchó la vida a mi hermano, doctora. Ok, un momentito, un momentito. Tú me dijiste que ella lee los qué? Los pies. Digo, yo había escuchado, ¿verdad? Personas que leen la mano, que leen la borra de café. Sí, pero de los pies. De los pies. No entiendo. Usted es la demandada, ¿verdad? Ok, ¿dónde usted en rayos estudió esa baratija de estar leyendo los pies y en vez de las manos? Yo nunca había escuchado eso, nunca. Yo soy Rebeca, y eso es un don que yo tengo de leer los pies. Ah, usted tiene el don de leer los pies. Ok, vamos a ver si usted tiene el don de leer los pies. Le voy a invitar a que, por favor, le lea los pies a nuestro sargento de armas. ¿Qué quiero ver? ¿Cómo es que ella trabaja esto? Sí, por favor. Toma asiento usted para... Sí. ¡Eso! Siéntate. Dame el favor. Tú que dices que eres la que de los pies y yo quiero ver cómo funciona este caso. Vamos a ver. Por favor. ¡Ah! ¡Ah! Estoy viendo una tierrita en el día gordo. y estoy ¡Trépalo, trépalo, trépalo! Y estoy viendo un roto un roto en tu vida en tu vida. Eso es lo que hay. ¡Ah! ¡Ay! Ok, muchas gracias. Puede volver al pollo, por favor. Mira, doctora, por favor, ¿podemos hablar de mi caso? Usted ahora le va a hacer caso a la chanchullera a esta. Estoy estoy viendo chanchullera me dijiste a mí. No, a esta. Estoy viendo una multa en su vida. Fíjate. Oye, es buena. Esta es bien buena. Yeah, yeah. Bien buena que... Pues mira, porque como yo presido el fan club de la chanchullera te voy a dar una multa de 250 dólares para que no te pongas a ketona conmigo. Tu hermano vino contigo. Eso es así. Ok. Pito, ven. Pito, Pito, hasta aquí. Ok, vamos a ver. ¿Él es quién? Pito. Pito. Él es Pito. Pito, cuéntame. Tranquilo, Pito. Yo estoy bien salado. Yo iba a ir a donde ella para que me prediciera el futuro y no sé lo que me va a pasar en el futuro y en verdad yo estoy bien ansioso y como no me quiso leer a mi futuro con mis pies yo estoy así. Ya, tranquilo. Todo me da miedo. Yo no sé lo que me va a suceder después. Yo no sé lo que me va a suceder después, doctora. Cálmate. Ok, quiero, quiero que lo calmen que lo mantenga a tu lado, por favor. Tranquilo, Pito. Ok, cálmate, sí. Mira, Pijay Cinsuela, cálmate. Cálmate, cálmate. No entiendo, o sea, él se puso así porque no le leyeron el pie. ¿Por qué? Si no entiendo. Ella no le quiso leer el pie. Tú la contrató. Ella no le quiso leer el pie y él se puso así. Y él se puso así y él siente como que le echó una maldición, lo maldijo, que lo saló para toda la vida por culpa de esta. No entiendo cómo yo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a traer por aquí a una experta que viene por primera vez. por favor, que respete. Vaya, vaya, vaya. Ok. Doctora, muchísimas gracias por tenerme por primera vez en su programa. Y con esta escenografía. Y con esta nueva escenografía que me encanta. Se ha votado. Usted sabe... Usted sabe lo que está pasando aquí. Doctora, yo le voy a dar mi humilde opinión. Para mí, estos hermanos son sendos buscones. Estos. Esta mujer, que es la hermana, vio una oportunidad de demandar. Le dijo al hermano que se hiciera loco, y vinieron a su programa. ¿Usted concurre? Bueno, yo concurro. Si usted concurre y yo concurro, el universo concurrirá. Venga acá, doctora, denme cinco. A ver, María. Por estar con la cafrería de la Chocaera, 250 dólares de junta para usted. Esos 250 no los podemos beber ahí en la Jalía. ¿Qué pasa? 250 dólares más. Acá me dígame qué es lo que usted opina sobre esto. Doctora, para mí, a este charlatán, según mis estudios, en psicología, sociología, buscanología, charlataneología, loquerología, yaotía, sandía, su tía, la mía, en conclusión, hoy sí, mi pequeña saltamonte, hoy sí. Gracias. Ok, sí, vamos a ver si entiendo bien. Usted quería que ella le leyera, entonces, los pies, y como ella dijo que no, se reúsa, pues, él quedó afectado como en esa condición. ¡Oh, oh, déjala, déjala. Este hombre dejó el tortillo. morón imbécil. Vaya caballero, madure, madure. Oye, suave. este cacatúa, cálmate tú también. Disculpe. Ok, vamos, vamos a arreglar esto. Le voy a pedir a usted, y así lo vamos a arreglar, que lo atienda de una vez, y aquí termina todo esto. Claro. Sí, lo va a hacer. ¿Por qué yo no me quiere atender? Pues, lo atiende, porque lo no. No lo voy a atender. Sí, lo vas a atender. Este es mi co... Este es su corte, y este es mi don. Tú lo vas a atender, sí o no. Este hombre, que le faltan siete... Vaya, vaya, doctora, con cuidado. Tú me dices si lo vas a atender. Lo voy a atender. Vos están libres de la sala de la, hermanita. Adelante, caballero. Deje el drama, deje el show. Muy bien. Ella lo va a atender. Muy bien. Dame el izquierdo. Así terminamos con esto, y lo hacemos así. Ah, vamos. ¡Aquí! ¡Mira, doctor! ¡A ustedes, caballeros! ¡Que vete a cloacas! ¡A donde me abiertan a cloacas muertas! ¿Pero qué pasa? ¡Esto es el público afectado! ¡Vamos a tener que terminar este segmento! ¡Era dicho! ¡Vamos a hacerle algo!